Ya son problemas de ellos, ¿no? Muy buenas tardes, querido auditorio, desde luego de las distintas plataformas que convergen para transmitir este programa Plataforma Política. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy es viernes veintitrés de junio de este dos mil veintitrés, y bueno, pues es la hora de opinar claramente sobre temas generales que interesan e interesan a toda la sociedad de Matehuala y la región. En la mesa, desde luego, como cada ocho días, Edmundo de León González, el GIN. Buenas tardes, GIN. Buenas tardes, Luis Armando. Buenas tardes, Álvaro, ya en la capital. En vía remota, Álvaro Candia, desde luego, desde la capital del estado. Muy buenas tardes, Álvaro. Muy buenas tardes, Armando, Edmundo, gracias a todo el auditorio que nos que nos sintoniza aquí ya, aguantando el calor y listos a conversar lo que sea pertinente. Gracias, muchas gracias, desde luego. Sí, bueno, ya lo habíamos mencionado la semana pasada, la cuestión de los calores, pero bueno, este, sí debemos de ser precavidos todos, todos, y es una recomendación extensiva a todo nuestro auditorio. Edmundo de León González, iniciamos con un tema obligado el día de hoy, veintitrés, viernes veintitrés, que es la comparecencia del señor presidente municipal ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, allá en San Luis Potosí, capital. Luis Armando, pues, hay que entrarle, no hay de otra, respecto a este penoso. Penoso, penoso. Asunto para los mategolenses, y debe de ser más penoso todavía para quien tendrá la obligación de aclarar. Fíjate que antes que nada, el tema se presta para la intervención del auditorio, yo quisiera que fueras muy reiterativo, Luis Armando, así repitiendo, cuáles son nuestros canales de comunicación para que el amable auditorio que tenga a bien comentar o hacerlo saber su opinión, pues, tenga la facilidad y la oportunidad de hacerlo. Claro que sí, vamos a poner a disposición de nuestro auditorio el día de hoy, como ya es costumbre, a través de la plataforma WhatsApp, desde luego, nos hagan por favor de enviar sus comentarios, sus audios de intervención al número 488-112-2063, en donde habremos de amablemente, desde luego, retransmitirlo, desde luego, en este su programa, Plataforma Política. Adelante, por favor. Pues, sigo reiterando y sigo defendiendo mi punto de vista respecto a este asunto de la filtración de esas grabaciones que se da prácticamente a un mes de aquel primer incidente donde Matehuala se pone en las planas de los diarios nacionales e internacionales. Yo sigo sosteniendo que algo está pasando en torno al presidente municipal de Matehuala, puesto que a partir de los primeros días de abril y hasta el día 23 de junio, que es el día de hoy, no ha dejado de aparecer semana tras semana desde aquellos primeros días tres o cuatro de abril. En algunas ocasiones, involuntariamente, hay que decirlo y reconocerlo, en otras creo que ha sido producto precisamente de su habilidad política para sustraerse o abstenerse de dar de qué hablar o dejar que esto vaya diluyéndose poco a poco y que vayan acobrándose las aguas, las aguas otra vez a su a su respectivo nivel. Y te digo por esto, mira, una semana antes, precisamente un día como hoy, pues nuevamente provoca la intervención del Congreso del Estado al desautorizar la presencia del presidente municipal en la reunión solemne, la sesión solemne y posterior ordinaria del Congreso del Estado de San Luis Potosí celebrada en el Teatro Otonio. Eso produce el descontento, la inconformidad, el enojo y las declaraciones de una cantidad considerable de diputados que se sintieron utilizados por el presidente municipal de Matehual. Aunado a eso, al siguiente día, pues, da unas declaraciones públicas respecto a la incorporación de quien fue su director de seguridad pública municipal, al informar a través de la prensa que ha sido reincorporado a sus actividades policiacas, no con la responsabilidad anterior que tenía dicha persona. ¿Qué provoca esto nuevamente? La molestia, el enojo y que el gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de quien maneja la política interior, que es el secretario general de gobierno, vierta su punto de vista en el sentido de que el presidente municipal de Matehuala debe de sostener y mantener una cordura, ¿sí? Más sensata respecto a ese tema tan delicado y espiroso como fue la detención de su director. ¿Y qué provoca esta actitud? Sigo insistiendo, a raíz de que se pone otra vez a provocar al gobierno del Estado. Pues es obvio que el citatorio que a partir de la tarde, mediodía, del día de ayer, empieza a circular respecto a su cita para iniciar una serie de pruebas respecto a de su voz, hoy en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, ubicadas en el eje vial, pues era obvio que tenía que responder el gobierno del Estado de alguna manera. Este canal y esta redifusora estuvo al pendiente a través de sus diferentes plataformas y obviamente con los acuerdos y convenios sostenidos con los medios de comunicación de San Luis Potosí sobre la llegada del presidente municipal. Situación que obviamente hasta este momento se ha logrado saber que entró por la puerta del tercer piso, una puerta trasera, pero que obviamente al salir pues le echaron ahí candadito para que saliera por donde debió haber entrado. Al final de cuentas, extraoficialmente, se sabe hasta este momento que se abstuvo de hacer declaración alguna y se apegó, no sé si haya cambiado, tú eres abogado, al artículo 20 constitucional. En ese sentido yo sigo preguntando y para darle la bienvenida a nuestra compañera María Luisa Paulín, que ya está allá en los estudios en San Luis Potosí, para aquellos también que vivieron o tienen de primera mano lo que aconteció hace aproximadamente dos horas, pues nos cuenten. Pero yo sigo insistiendo, algo debe de estar mal en el entorno del presidente municipal, para que semana tras semana esté provocando este tipo de situaciones que probablemente la óptica política de ellos o de quien lo rodea pueda resultar estar sacando provecho. Yo lo dudo, ¿verdad?, porque los golpes han sido totalmente negativos. ¿Qué pudo haber pasado si va o no va? No sugalá que ahorita los abogados o tú pudieras ampliar, pero ahí tenemos ya nuestros compañeros en la capital, Luis Armando. Tú indica. María Luisa Paulín, bienvenida a Plataforma Política. Gracias, buenas tardes a todos los auditorios, a ustedes, compañeros. Pues es un hecho que debemos registrar para la historia del Estado y en particular de Matehuala, porque el alcalde acude a una audiencia de tipo penal, legal, y él, como ustedes dicen, eso no lo sabía yo, que se atiene al artículo 20 de la Constitución, que dice que el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Bueno, nuestros compañeros lograron entrevistarlo a la salida, pero creo que es un asunto estrictamente legal, que obviamente el presidente anda buscando quién se la hizo, más bien quién se la pague y no quién se la hizo, pero la hizo él, el señor. Entonces, creo que es un tema amplio y lo vamos a comentar en este, en el transcurso de este programa, Álvaro. Sí, hombre, qué bueno que no expedita la justicia, porque todavía no hay justicia. Estamos viendo eventos sin violar los derechos de los individuos y este presidente, pues ya compareció algo que ya está movimentado en Matehuala y en San Luis Potosí. Se une a algunas declaraciones que hizo el señor gobernador el día de ayer respecto a auditorías, procesos de eventos, donde están involucrados varios alcaldes. Pareciese que esta es la reacción de la fiscalía, después de que el gobernador señala que haya estado un presidente, que estamos buscando información, a que tiene más de seis años que le quieren tirar una orden de presión, por actos de hace seis años, perdón. Pero sí, el señor gobernador ayer se descoció diciendo que había platas tratadoras, problemas de agua, en su interés de resolver problemas por el estestiaje, este calor, esas ondas, calor, pues se metió y dijo que había cosas que estaban en el pasado o en el presente y que no habían concluido obras que tienen que ver con la situación hídrica que tenemos. Entonces, pues ya parece que esto, que es otro tema, indudablemente, pero tiene que ver con las autoridades electas en funciones que están no cumpliendo con algunos requisitos. Y ese de los audios, pues es algo que está en el tema, ¿no? Porque son varios y son muchos, dicen que no son los que hemos escuchado, ¿no? Que hay una relación tremenda en eso, ¿no? Y una serie de cosas que ustedes nos van a decir porque está muy cerca ustedes de Matehuala, de lo que en verdad está pasando, ¿no? Adelante, mi querido Armando. Mira, pues yo sigo insistiendo que algo está mal en el entorno, en la comunicación del presidente municipal, porque, repito, semana tras semana se está poniendo en el ojo del huracán o lo llevan a ponerse en el ojo del huracán. Lo que sí debe de tener muy claro el presidente municipal y los ciudadanos a quienes nos gobierna, porque aquí habitamos y atinadamente lo señalas, Álvaro, debemos de estar más enterados de lo que está pasando, es que es un tema que obligadamente Iván Estrada Guzmán debe de clarificar ante la ciudadanía. Al final de cuentas, habrá que aceptar la responsabilidad si la tiene y si esos audios son verídicos y finalmente también la autoridad que lo está investigando, que lo está indagando, en este caso la fiscalía, no llega a corroborar, a comprobar la autenticidad de su voz en esos audios, pues necesariamente también tendrá que brindar una explicación al propio acusado y al pueblo de Matehuala. Al final de cuentas, es una obligación entre ambos participantes, la acusadora y el acusado. Y en ese sentido... Es que el proceso está comenzando. De acuerdo, a ver, Valeria. Y luego el sistema de justicia, justicia penal te permite lo que dice la concesión, justamente el artículo 20, la presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero el alcalde Iván Estrada siempre asume que sí es culpable, por eso busca patalear y actúa buscando echarle culpas a otras personas. Yo pienso que esto no se trata de un juego político, se trata de un proceso que él debe enfrentar de manera seria con sus abogados, que por cierto, pagamos los potocinos o los Matehuales en este caso, porque los abogados con los que se presentó, pues son empleados del ayuntamiento. Y lo que ha trascendido acá en la fiscalía es que el diputado del PAN, Juan Francisco Aguilar, estaría detrás de la estrategia jurídica. Es sin duda un buen abogado, nada más que resulta que como diputado pues no puede litigar abiertamente. Entonces, pagar un buen abogado, no sé cuánto le vaya a cobrar y de dónde va a pagar el señor. Pero lo que sí hay una cosa muy importante. Nosotros consultamos con algunos peritos y nos dicen, la voz es como una huella digital. No la puedes falsificar, aunque estés borracho. Que seguramente eso que dijo en los audios que circulan lo hizo en estado inconveniente porque nadie en su sano juicio hubiera dicho las palabras que ahí pronuncia el señor poniéndose a las órdenes del cártel y que lo que diga el cártel, bla, bla, bla. Entonces, él puede echarle la culpa a los medios, si quiere, y si eso le descarga su conciencia y le da paz. Pero eso no lo salva del proceso penal. Y no lo salva de enfrentar inclusive pues una situación de privación de la libertad. Salma, María Luisa. Sí. Lo entendemos. Pero esto no hay que desconocerlo. Conlleva también un impacto político. Y más cuando estamos previo al inicio de un proceso en el que probablemente el alcalde de Matehuela pueda tener aspiraciones posteriores y que obviamente, culpable o inocente, no sé cuánto se pueda tardar un proceso en esta nueva sistema penal acusatorio para que él pudiera tener la tranquilidad, ¿sí? O la presura para definirlo y por ende, pues que deje definidas sus aspiraciones políticas. Es decir, independientemente del proceso penal que él necesariamente ya inició precisamente el día de hoy, así lo quiero entender, pues tendrá, tendrá necesariamente también que deslindarse o clarificar su inocencia o su culpabilidad lo más pronto posible. Yo creo que eso sería lo más conveniente, no para Iván, para cualquier persona, políticamente en este momento. Claro. Sí. María Luisa, nos decías. No te escucho. Sí, le comentaba a ella que ella estuvo coordinando esta información y tiene todo el dato preciso en lo jurídico. Ajá. No sé si habría manera de que nuestros técnicos pasaran la entrevista. O sea, ¿la tienen ustedes por ahí? Sí. La entrevista que él daba al finalizar. Pasar la entrevista. Agarran las escaleras, una escalera. O si la puedo poner yo. Sí, esto. A ver si ya, si es posible que la pongamos. Tiene ese tenor que comentas el mundo. Ajá. De que se junta lo legal con lo político, ¿no? Ajá. Porque la pretensión, pues ahí está, él se defiende diciendo que en San Luis no lo quieren, que son los medios, y que en Matehuala es una persona bien lista. Es una isla. Y ahí lo quieren mucho. Y ahí lo quieren mucho. Y ahí los medios. Ya sabemos, los que conocen un poquito de política, que este ejercicio siempre tiene un desgaste. Si de por sí el ejercicio del gobierno es carísimo para el electorado, hoy con este afán, pues va a salir muy, muy triado. Aquí lo grave que tú comentas, Edmondo, y estoy contigo por lo que hemos visto, es que los partidos no se den cuenta y lo sigan sosteniendo. Porque van a competir, necesitan deshacerse o afianzarse con ese personaje, ¿no? Es una decisión que deben de tomar ya, porque la vamos a dar en un proceso electoral. Y no el que diría que por nuestro discurso tomen decisiones, pero tal parece que no hay otra salida más que defender a ese señor, porque nadie es capaz de defender. Y estamos hablando de más de dos o tres partidos que van a tratar de darle el apoyo para la próxima. Y a un costo muy alto. No sé si me escucho. Sí, 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 sí te escuchamos. Ok. Sí, perfectamente. Eso es lo que yo creo, a lo que tú comentas, el mundo de qué, pues es lo legal. Lo legal es una ruta muy, 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 muy tortuosa que tiene que llevar el señor presidente, porque como bien dice María Luisa, está ejerciendo los recursos públicos en defender su imagen de quién, del presidente municipal o del ciudadano. ¿Quién es y cuándo es? Es de ese momento, ¿no? No puede estar el municipio presupuestando gastos que no están en la ley de ingresos. No se estipuló que había que tener 20 audiencias, porque sin un número, una condición, y no se presupuestara, porque el señor se metió en un problema siendo presidente municipal o siendo ciudadano. Hay que poner eso en el... Siendo presidente municipal. Así es. Claro, entonces, eso no está en el presupuesto. A ver, el señor presidente va a meterse 10 viajes a San Luis Potosí para arreglar asuntos, porque es costo. Y es lo que no medimos cuando la Contraloría, ciudadanas, las representaciones sociales tengan que decir, oye, oye, ¿y eso de dónde sale? ¿Y cómo lo va a justificar? Ahí la Auditoría Superior del Estado debe vigilar. ¿Por qué? ¿Cómo justifica esos viáticos a San Luis? Los del día de hoy te refieres. Sí. Oye, y acuérdate que de todos modos, el origen del recurso, aunque sea privado, y eres una ente público, debe justificarse por qué le metiste 20 pesos, 50, los viáticos que yo pago para ir, cuando eres presidente de 24 horas. Así es. O sea, ¿cómo? No es lo que va a pagar el ayuntamiento, y en calidad de que lo paga alguien de afuera, donde está, el recurso público debe de destinar el origen del dinero que ingresa, en cualquiera de las formas. ¿Me expliqué? Ojalá. Tengo intervención de nuestro amable auditorio, cuestión que agradecemos desde luego. Ya saben, a través de la plataforma del WhatsApp, en el 488-112-20-63, dice uno de los, de las participaciones de nuestro auditorio, dice, tuve la oportunidad de ver el video a la salida y vi un presidente con el rostro desencajado, inclusive poco tolerante con los medios, nada de cordura, sin duda está preocupado por la situación jurídica en la que se encuentra. Dice, muy buenas tardes, yo creo que no es cierto nada de eso, saludos, feliz viernes, y no tirar agua es lo más importante. Bueno, dice, en el video se ven sus asesores, Efraín Herrera y Miguel Ledesma, también con el rostro desencajado. Ah, sí, por cierto, Efraín Herrera la hizo de tacleador con los reporteros. Señor gordito. ¿La hizo de qué? De tacleador. De guarro. De guarro. De guarro. Estaba guarriando, guarriando. Pues dice, con sus asesores, y se ve cómo Efraín les hace la seña de que corten, corte a los medios. Bueno, pues entonces sí andaba haciendo esa esa función el señor licenciado de Efraín. Se la pasó preguntando de qué medio eres, me llamó la atención que una noticia de esta trascendencia no ha sido publicada en los medios locales, entonces, ¿quién tiene comprado los medios? Ahí les hablan. Adivinen. Qué bueno que mencionas eso, compañero Armando, yo creo que es muy bueno, porque hay que decir que como parte del descargo que hizo el presidente municipal, y lo que ahora se conoce como el cártel de la presidencia municipal, fue culpar a Oye 105.5 por su desgracia. Y hay que recordar que no solamente canceló ilegalmente un contrato de publicidad que tenía con la estación, sino que amenazó e intimidó a su propietario, el empresario Nicolás Rueda. Entonces, aquí es donde se ve cuáles son los medios de comunicación que sacrifican cuestiones económicas por la verdad. Porque si bien es cierto que el ayuntamiento paga medios de comunicación con dinero del pueblo, no con dinero del señor alcalde, en este caso, se quiso castigar a un medio por publicar informaciones que no las inventamos, que no las generamos nosotros, que las generó el propio alcalde, y que hoy tiene una consecuencia legal. Entonces, es muy importante que la gente sepa en realidad, y esto es una buena oportunidad para que vea cuáles son verdaderamente los medios, medios de comunicación. No páginas, no bots, no sitios de Facebook que se dedican a hacer campañas negras. No, señor. Hay niveles, y podemos decir, yo lo puedo decir, que en este caso, Oye 105.5 es un medio de comunicación profesional, de larga trayectoria y prestigio. Y lo demás, pues como dicen los chavos, que soporten. Fíjate que yo tuve la oportunidad de estar en los medios impresos, y también estuve en la, en radio, este, hace 25 años, y hoy que retomo la oportunidad de estar haciendo este periodismo, fíjate que sí, efectivamente, hoy existen, pues un montón de gente que dice que son periodistas, y que, bueno, porque tienen una página que nada más replican lo que la autoridad les da, ya es hacer periodismo, pero en realidad, a mí se me hace que no va por ahí. Este, es lamentable, lamentable que no haya periodismo de investigación, periodismo crítico, que, que es parte de la democracia del país, ¿verdad? Entonces, muy lamentable. De la sociedad. Entonces, bueno, pero. Más que nada. De la sociedad en general. Pero vamos a dejarlo ahí. Este. Sí, vamos a dejarlo. Y un saludo a todos los compañeros y colegas, aquí no hay nada personal, cada quien tiene su manera de matar cosas. Con nadie. No, con nadie. Si es negocio y es habitual, sirve para la sociedad, adelante. Muy bien. Sí, 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 porque, pues, como ya se hizo negocio, pues, yo abro mi mi paginita. Claro. Y nada, y voy y cobro. Claro. Muy bien. Es. Pero eso no es. Es autoempleo. Aquí la situación es lo que. Sí, claro, lo que está sucediendo. No es, no, no es, si fuera nada más un proceso para la persona Iván Estrada, pues, a lo mejor ni lo comentáramos. En las situaciones que es el alcalde del municipio de Matehual. Creo que Iván Estrada como empresario no le importa a nadie, excepto porque es alcalde y porque hace negocios, su empresa, con la alcaldía, con otros ayuntamientos, que usan recursos públicos. Así es. A ver, y estaba la totalidad, bueno, si podemos usar ese adjetivo, María Luisa, este, Álvaro, estaba la totalidad de los medios, este, ahí esperándolo, María Luisa, ahí en Ejevial. Sí. Pues había un buen, no sé, veinte. Sí, 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 el, el, y estaba muy minutiva la audiencia, ¿eh? Sí, lo es. Al final de cuentas, eso deja muy claro el interés. Sí, claro. Sobre su comparecencia o su citatorio. Claro. Bueno. Ya módate. Adelante. Porque además es un presidente municipal y no les cabe en la cabeza el nivel que tiene, que es una autoridad. No importa la persona, importa su investidura en este caso. Hay que recordar que hay una presidenta municipal en, creo que es de Baja California, que ha tenido que ir a vivir a las instalaciones de la Guardia Nacional. Así es, la presidenta municipal de ahí, de Tijuana. De Tijuana. Entonces, no se trata de, de una situación de inventos o de montajes, se trata de una situación seria. Muy seria. Porque suponiendo, sin conceder, como dicen los abogados, que en realidad Iván Estrada tenga un cártel en la presidencia municipal y además tenga vínculos con otro, con otro cártel de la delincuencia, pues entonces hasta su integridad corre peligro. Pero no lo dimensionan así. Sí. Buscan que alguien más tenga la culpa de sus acciones. Y aquí lo que se necesita es valor y dignidad para enfrentar las consecuencias de los actos que uno comete. Así es. Así de simple. Muy bien. Alvarito. Bueno. Tenías otra intervención, Alvarito. Yo, yo nomás ya para cerrar este tema que va a ser larguísimo porque es un tema de cada ocho días. Sí, tenemos dos más importantes todavía. Y este tema, este es causa de lo causado o consecuencia de los eventos desde las cincuenta y siete que empezamos con el tema, los los migrantes adañados. Esto es parte de todo eso que estamos hablando de un Matehuala que hoy estamos este revisando, que ustedes lo tienen muy cerca, que no nomás es problema de agua, de servicios, sino tiene muchos problemas en Matehuala alrededor o cerca de las cincuenta y siete. Entonces, él es el presidente municipal de esa circunscripción, de esa entidad, de esa localidad, donde tiene que ver cuando pase el tren, cuando salga y tener datos en su mesa donde le estén diciendo qué es Matehuala día a día. Y informarlo, lo hemos platicado, en las mesas de paz, todos los lunes, y decir cuántas moscas pasaron y cuántos migrantes hoy no están detenidos. Es una causa, una cosa que debemos estar revisando constantemente y el señor, pues, les ha preocupado por sus actos pasados, cuando ese es tema diario, ¿no? Y eso va a ser lo que ustedes, y nosotros intentamos informar continuamente, porque es parte de nuestra, de nuestro quehacer, ¿no? Lo dejo otra vez ahí, las cincuenta y el presidente. Claro que sí. Pues tratamos de ser objetivos, básicamente, este programa tiene como propósito fundamental mantener informada a nuestro auditorio. El que diga lo que quiere. Pues ahí tenía una muy buena oportunidad con todos los medios de la capital. Claro, claro. Digo, ¿qué más podía pedir? Tener a la totalidad de la prensa a su disposición. A su disposición. Vámonos al siguiente tema que tenemos pendiente, el mundo de León, te doy la palabra, la visita de las corcholatas al estado de San Luis Potosí. Ah, qué caray, mira, qué buena pregunta. Fíjate que. Hoy tenemos a Ricardo Monreal por acá. Sí, fíjate. ¿Dónde está Ricardo Monreal? Fíjate que, este, pues, todo empieza el lunes, vamos a empezar por el inicio, dijo aquel. Este, pues, ya ves que nos agradecemos el lunes con la noticia de que Marcelo Ebrard estaba anunciando la creación de la secretaría de la 4T para que le dieran continuidad. Y en esta fase de la 4T. Sí, para que le dieran, este, seguridad a lo que pudiera haber quedado, si quedara pendiente de las obras emblemáticas del presidente de la república. Y, pues, ahí, ándale que al Junior no le cayó nada bien ni al papá de que lo invitara y que lo anunciara como próximo secretario. Y, pues, al siguiente día, Ebrard, rapidito, pues, fue con el buen Pío. Y el Pío Pío dijo que Pío, si está con Ebrard. Y, por el otro lado, pues, Claudia Choibane ha mostrado, fíjate que en tres días, prácticamente la he visto ya un poquito desgastada, amén de que su figura, este, física. No le ayuda. No le ayuda, es delgadita, pero ya se le nota el cansancio. Y es inexpresiva. Aparte, aparte de eso. Y, pues, fíjate que lo que sí resulta impresionante es la cantidad de personas que está reuniendo en sus visitas a las diferentes entidades que hasta hoy día, hace unas horas, en Sonora, pues, se ve aquello como en el 18. No, pues, es que el gobernador tuvo que desquitarse de la regañada esa que le puso. Sí, sí, pues, cómo no. Sí, 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 tienes toda la razón del mundo. Y mientras, y mientras que Ricardo Borrón, sí, y mientras que Ricardo Borrón, pues, anda por su natal Zacatecas y se atrevió hace unas cuantas horas a cruzar esa carretera que es de pronóstico reservado, pero pues, al fin y al cabo, él es de ahí, ¿sabe dónde hay topes? Su hermano es el gobernador. Su hermano es el gobernador. Y su otro hermano es presidente municipal de Guadalupe. Sí. De prestillo. No, anda en su familia. Pero fíjate que a donde quiero llegar y me llama la atención, ayer tuve la oportunidad de ir, de entrada por salida a la capital y vi por ahí, pasé para ser exactos a las 12.23 del día por la plaza de fundadores. Luis. Ay, qué casualidad. ¿En serio? Te lo juro. Luis, te hubieras hablado. Te apartas. Aquí debo de traer un recibo donde fui por ahí. Del Hotel Panorama. No, 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 de ninguna manera. Del estacionamiento. Del estacionamiento. Bueno. Era mal pensado. Entonces, fíjate que me tocó ver, ahora sí, pues, ni cómo negarlo, ¿verdad? El acarreo de esos estudiantes, donde prácticamente acaba de hacer una declaración en secretario de educación del gobierno del estado, en el sentido que el irlo se rompe por lo más delgado siempre, que van a castigar a la directora del CONALEP. Oh, dicen que llevaron a la de CONALEP. Pues llevaron a los señores de la tercera edad. Pero, en fin, don Adana Augusto. Bueno, daneron de la tercera edad que en primera fila estaba don Jacobo Payán, dueño de las parroquias, de los hosteles Panorama, de la posada, del estadio Alfonso Lastras. Sí, en todo su derecho, pues el señor tiene su interés por escuchar a los controlados. Pero si es de la tercera edad. Así es. Claro. Entonces, mira, a mí lo que me llama la atención es el equipo logístico y la cantidad para nosotros. Muy malo. A los compañeros. Por cierto. Oye, pésimo. Oye, andas en Oaxaca y ahora, hace tres días he estado en Oaxaca. Sí, sí, sí. Y acercas al centro de la ciudad de México, lo lógico, o era para que le vieran tomado el sureste del país. Claro. Oye, cinco millones. ¿Por qué no se en el país? No. Cinco millones de pesos dados para setenta días nos da una cantidad de setenta y un mil y pico de pesos diarios para las corcholatas que los aceptaron, excepto el exsecretario de Gobernación. Y eso lo ponemos todos los mexicanos porque hay que recordar que en los partidos políticos. Son financiados. Tienen financiamiento público. Claro. Entonces, yo la pregunta que le hacía a mi amigo y compañero con el que viajé, ya era San Luis Potosí, el señor Alberto Ávila Medellín, exsecretario del ayuntamiento del famoso Chopper. Le digo, oye, a ver, ¿cómo te gastas setenta y un mil pesos diarios? ¿En qué te los gastas? Como corcholata. ¿En qué te los gastan? A ver, buena pregunta para ustedes, compañeros. Setenta y un mil pesos diarios durante setenta días para utilizar los cinco millones de pesos. ¿Sí? Este señor secretario, pues, llegó de malas y llegó enojado a San Luis Potosí y no conoce ni las cinco, ni las nueve esquinas que ahí las tenía a quinientos metros, mucho menos real de catorce, pero deja de eso, de lo que estábamos hablando hace ratito, que el señor no sepa que aquí, en este estado y en la capital que él visitaba, se encuentra Matehuala, San Luis Potosí, que pudiera haber hecho una mención precisamente de lo que como secretario de Gobernación, Álvaro y María Luisa no me van a dejar mentir, debe de estar más que obligado a conocer, ¿sí?, la situación de seguridad que está pasando o ha estado sucediendo en Matehuala. Matehuala, pero el señor ni por enterado se dio. A ver, ¿cómo la vieron ustedes a nivel de cancha y en fundadores? Pues yo muy mal, porque primero sí, pésima logística. ¡Oh, qué bárbaros! Y luego traía un equipo de prensa que se agarró a patear a nuestros compañeros, porque al final de cuentas les pidieron unas disculpas, hay que reconocerlo, porque no sabían quién eran. Oye, si los ves con un tripié, con una cámara, con un teléfono, pues ni modo que sean qué orejas o qué, además ellos saben perfectamente de qué se trata. Pero además, insulso el discurso de Adán Augusto, que hay que recordar que es mi corcholata. Ah, sí, cierto. Y con otra, qué lástima que ayer, digo, qué tristeza, pero qué lástima que ayer no hubo un accidente en la San Luis Querétaro, porque de aquí se fue a Querétaro. Sí, ni a Aguascalientes, ¿eh? Para que sepa. Sí, está bien. El calvario que es ya. Es la cincuenta y siete. Es la cincuenta y siete. Chihuahua, tiene suerte el señor. De regreso también, porque llegó por Aguascalientes. Dicen que vino a hacer en el día cinco reuniones de cada dos horas cada una. A San Luis. Sí, aquí estuvo hora y media. Aquí estuvo hora y media. Iba a Querétaro con dos horas de detaja. Bueno, había que, yo no sé si vamos considerando que va iniciando este proceso que nos traen involucrados a los medios de comunicación y a la zona de algo que no es nuestra tarea. Álvaro, te interrumpo, pero mira, Álvaro, el adagio es muy sabio el que mal empieza. Sí. Mal acaba. ¿Cómo vas a enderezar esto? Además, también hay que decirle que resultó impresionante para mí ver en la casi totalidad del transporte urbano de la capital, la calcamunía de Claudia con Andrés Manuel y la mano levantadita. Yo creo que el mensaje no puede ser ya más claro. Ahorita que venía precisamente a los estudios aquí en Roble con cartel 57, oye, se pusieron de moda los revolques del gin, ya está ahí uno de Claudia. Es Claudia, no se les olvide, es Claudia. Dice de los puentes desde Caldeo Navarro hasta la... Ah, sí, sí, pero es que por ahí iba a llegar. No, no, pero ya tenía, ya tenía... No, venía por carretera. Por eso. Venía de este lado de Aguascalientes. De Aguascalientes. De Aguascalientes. Ah, ¿cuántes son los puentes de llegada de aquí de Matehuala? Sí. No, yo digo en la salida Soledad, cortar todo Soledad. Desde la Benito Juárez. Digo, ahí es muy obvio. Ahí está Dan y está Perguero Velázquez. Sí. Viene el lunes, ¿no? Y que va a tener una concentración de 50 mil personas, no sé dónde. Verdes. Oye, pero son tan torpes sus gentes de logística que, por ejemplo, Monreal va a tener una reunión a las cuatro y media de la tarde en las escalinatas del Teatro de la Paz. Señores, esa es la hora del mayor sol. Pobre gente que acarrean a esos sedentos. Y sin agua. Y sin agua. A ver, el güero que viene juntar 50 mil, pero de esos 50 mil, 45 mil ya están con Claudia, ¿no? Pues, bueno. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nomás están probando las fuerzas locales para que se exhiban, ¿verdad? Claro. Es que sí lo dijeron, que el 90% estaba con Claudia, se lo dijo, ¿verdad? Por eso yo digo que, bueno, 45 mil ya están con... Dice, pues, ¿por qué desde el trienio pasado no arregló los parquímetros? No se vale, no han definido, no defiendo a nadie, pero nada más dicen lo que les conviene, los medios, dice. Dice, en Matehual hay muchos problemas como el agua, los perros y ni el diputado ni el presidente se ponen a trabajar. Dice Iván Estrada que en Matehual todos saben de dónde venimos. Yo, la verdad, lo conocí hasta que fue candidato la primera vez. Dice, se le va en pura verdulería ya que se pongan las pilas y a trabajar. Y cuando ya salga de presidente, ni lo van a apelar. Bueno, pues, es que ya no va a ser presidente. Claro. Dice, como presidente no tiene educación porque es muy déspota. Cuando uno va por un apoyo, le cierran la puerta en la cara a uno. Bueno, son los comentarios de nuestro amable editorio que participa en nuestro programa desde lejos. Bueno, ya en la ronda final del Mundo de León, es nada más la visita de Adán Augusto, nada más a San Luis Potosí. Hasta ahorita sí, mañana llega, hoy llega a Monreal, María Luisa. Hoy está Monreal ahorita a las cuatro y media. Tiene un evento ahí en las escalinatas del Teatro de la Paz. Ya está ahí en San Luis, capital, Ricardo Monreal. Sí. Ávila. Ya anda. Y el lunes viene Manuel Velasco. Y nos falta Marcelo Ebrard y... Y la favorita. Que no ha venido nunca. Pero que está maldita la visita de Claudia porque las dos veces que ha venido es porque tiene que enfrentar un escándalo. A ver, Álvaro. La primera... Sí, sigue adelante, María Luisa. La primera vez fue cuando hubo el accidente en el metro. Y la segunda, pues ya no me acuerdo. Ajá. Se canceló por otro asunto. Se canceló por otro asunto también de controversia. A ver, Álvaro, decías que la favorita es la favorita para quién. La favorita del presidente. Ah, ok. Del presidente. Oye, pero sí, lo que sí... Tampoco lo ha dicho. Lo que sí le noté a la pobre mujer, una no, no enciende pasiones. No enciende pasiones. Ah, caray. O sea, la verdad no calienta, no calienta al pobre. Oye, la mera, ¿verdad? No, aquí es para atrás, no. El ambiente, Jim. Sí, 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 claro. El ambiente, vaya. Tiene tres, cuatro días y ya no trae voz. Te imaginas la pre-campaña y luego ya la campaña, pues, ¿cómo va a quedar? Imagínese si le toca con Sochi y Galvez. Ah, no, cuidado. No, 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 pues es que... No, la sube a la parrilla de la bicicleta y se le da rayo porque no le va a gustar. Es que Sochi tiene un origen del pueblo y Claudia Chayman, con perdón, pero es una niña fifí, ahora trepada en la 4T. Así es. Sí, no, no, bueno, pues es parte de... Pero, bueno, pues, los mexicanos tienen la última palabra. Ya andan caminando las consolatas. Ya andan pasando por San Luis. Y no, no van a ir a Matehuala, seguramente. Ahí está la sapiencia, ahí está la inteligencia, la prudencia, la estrategia y la decisión. ¿A qué vienen a Matehuala? ¿Cómo? Pero lo que yo les decía, ¿a qué venía el Congreso, hombre? ¿A qué viene a Arasio Sánchez a Matehuala, por ejemplo? ¿Cuándo fue? ¿A qué? Ah, pues... A ver, a ver, a ver, hablando de... No lo sientan en Oye a veces en el programa de plataformas, tú, hermano, ¿no? Le decía yo hace rato al compañero José Paz, ya no... Es que de ahí es, también, claro, tiene origines. Este, sí tiene orígenes aquí, en Matehuala, mal fundados, ya lo dijimos en algún tiempo, cuando yo tuve la fortuna de ser oficial del Registro Civil, me tocó indagar el lugar de nacimiento del general Leandro Sánchez, que dice ya, yo Leandro, porque en realidad es Lino, registrado en Doctor Arroyo, Nuevo Leandro. Que, por cierto, hoy hay graduación, hoy hay graduación allá de mi hija menor, en la preparatoria número 10, y yo... ¡Ah, felicidades! Sí, pues ya, ya se me va a dejar de ser chida, y se va a volver, y se va, claro, y se va a volver tigueriza, tigueriza. A ver, vamos concluyendo, vamos concluyendo, María Luisa. No hay agua en San Luis Potosí, no hay agua en Matehuala, no hay agua en todo el Estado para ser claro. Y con las temperaturas que tenemos... Y todavía hoy les dieron, se adelantó el famosísimo día cero en la capital, todavía hoy hubo otra fuga en el mentado famosísimo y nunca terminado, realito. El realito. ¿Qué va a pasar en San Luis Potosí, María Luisa? ¿Y qué va a pasar en Matehuala? Bueno, mira, en Matehuala no tendría los datos completos para opinar, pero aquí sí, yo creo que el presidente municipal, Enrique Galindo, ha implementado un plan emergente muy importante y a tiempo, porque realmente no lo hemos sentido como se especuló que lo íbamos a sentir, no, la sequía, yo compré cinco garrafones y bueno, para ahorrar agua. Pero creo que lo está enfrentando bien y una cosa muy importante, tiene el apoyo de la Comisión Nacional del Agua, que cuando hay ese tipo de problemas es... Del presidente. Y del presidente, que ya incluso abordó el tema en la mañanera. Y hay otra cuestión también importante, que hay acciones paralelas como la que está haciendo el gobernador Gallardo con la rehabilitación de la presa el peaje. Entonces, creo que hay herramientas para enfrentar la situación, pero lo más importante es que la cuidemos, porque no todo depende de las acciones del gobierno, de los administradores del agua. También nosotros debemos cooperar. Pero como en el caso de Matehuala, la semana pasada se lo recuerda. que hay un bloqueo porque las comunidades quieren agua y el señor del Sapsam dice que los puede atender hasta X día porque el señor anda de paseo en San Luis Potosí, nada más buscando a su futuro político, pues eso tampoco. La verdad, sí hay que ponerle una palomita a Enrique Galindo, porque creo que él ha hecho un buen trabajo. Muy bien. ¿Ya nos escuchamos? Se perdió por ahí hablando la señal. Estamos, seguimos al aire. Ahí estamos. ¿Radio, Cate? Sí, ahí estamos. Ah, ok, ya. Ya se restableció. A ver. Decías, María Luisa. Que el próximo lunes la universidad presenta un estudio especializado para enfrentar los problemas del agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Eso es muy importante, porque ellos desde hace mucho tiempo están sugiriendo acciones. Pero de pronto, pues las autoridades son muy soparronas y no hacen gas. Entonces, sí es muy importante tomar acción, pero tomarle a todos. No nada más la autoridad. Ahí sí es importante que tomemos conciencia. Totalmente de acuerdo. Fíjate que por aquí antier, qué bueno que ya está tomando conciencia la gente. Decían que ya que lleguen las lluvias y ya que pasa el calor hay que sembrar un árbol. Le digo, pues que disesperen a que lleguen las lluvias y mucho menos vayan y lo pidan regalado al recreativo, porque pues no hay, no lo regalan. Hay que hacer una solicitud, hay que hacer un trámite burocrático, pero yo les digo que donde yo vivo, que es en el funcionamiento de la Florida rumbo al Ojo de Agua, que las personas que a tres kilómetros a la redonda planten un árbol, yo me comprometo durante un año a irlo a regar cuando lo requiera. Vamos haciendo una campaña. Claro. De hecho, Silvita, Silvita la de la florería Silvita, ella conoce una especie que no consume mucho agua. A ver si me contacto con ella para que me diga. Muy bien. Oye, Luis Armando, compañeros de salud, nos están llegando aquí las fotografías de un embotellamiento tremendo en la carretera 57, concretamente, ¿dónde? Es en la carretera, hay un accidente en la carretera, está muy fuerte en el tramo del Huizache, en Guadalcázar. Ah, pues es que también por ahí se insultó el chamuco altiera ahí en Núñez, con el incendio de su restaurante. Sí. Así en uno que se llama el buque o algo así. Sí. Está el tráfico totalmente parado, y bueno, sé que hay que mantenernos informados. Pero en qué sentido, ¿no? Están enviándonos por ahí. No, a la persona que lo mandó, ojalá y pudiera puntualizar en relación o en sentido hacia dónde, porque a esta hora con el sol y muchos que no tomamos las precauciones. ¿Pega doble? Este, pega doble. ¿Nos dieron las cuatro, Luis Armando? ¿Vámonos? Muy bien. Fuerte para todos los que van a venir al Maratón Tacamanga. La oportunidad de ser partidos. Aquí está Cande, ya casi se anda arrancando desde ahorita. Sí, Cande va al maratón, ¿verdad, Cande? Va al maratón. Acá te espero, Cande. Ahí le habla María Luisa. Acá te espero, Cande. Muy bien. Gracias, muchas gracias por el saludo. Gracias, un abrazo hasta la capital. Cuídense y beban poco. Gracias, Armando. Gracias. Hasta luego.